hola chicos cómo están el día de hoy acá en chai online vamos a firmar un nuevo episodio de Farquers Primal en este episodio vamos a completar la misión que no pudimos completar en el episodio anterior que la idea era hacer las dos juntas pero no nos dio el tiempo así que vamos a ir directamente a esto no vamos a entregar la visión del episodio anterior todavía porque siempre espero bueno a grabar con ustedes y hacerlo juntos pero prefiero primero hacer esta misión y luego voy a entregar las dos juntas y ver qué es lo que sucede no ya pero esto es al final miren no saco nada yendo de vuelta y la defendí si no se lo hubiera comido ahí está mi broncillo abajo piedra del sur hay piedras del norte del sur supongo del este el oeste salía salía rara fíjense chicos un segundo por favor el travieso anda ahí metiéndose bajo los cables y agarrando cables que nos debe agarrar entonces tuve que parar porque es un travieso es un niño travieso tiene tres meses nada más el incendio el incendio quema el campamento y los campos ilis que le compromete que están de las que nos vamos a irte a su planes y agarrando y no ve Hay que quemar todo así como loco Y el fuego se va a extender, hay gente por todos lados Supongo que sí, se tienen que extender, o sea Es fuego, o sea, el fuego se debería propagar por todos lados Me va a curar porque así no me va a matar, pero tengo quemado gran parte del campamento Voy a revivir a mi bestia Que ya se agarró y prendió por otro Definitivamente igual me estoy quemando yo Mientras que incendio todo esto Wow Estos son unos hijos de su madre Tengo que ver qué es lo que me queda por quemar, porque la verdad que no No se me ocurre Estas son pequeñas pilas que también creo que hay que quemarlas Pero eso no se va a quemar Me voy a dejar el fuego No se me ocurre No se me ocurre No se me ocurre Lo que soy Lo que soy Lo que soy Lo que soy Osea la verdad no, no se que mas puede faltar, quemar el fuego de los juegos, yo llegue entre Yo llegue entre y lo primero que hice fue quemar el puesto de avanzada Pero Osea se ve que esta quemado, necesariamente no se A menos que falte algo que no haya quemado, pero no veo nada, no veo todo quemado Me voy a quemar Si, me voy a quemar Aqui hay algo que no quema Pero no veo que avance el fuego chicos, la verdad que es muy raro Osea parece extraño Osea no veo que avance No veo que avance la linea, quema el campamento y los campos Isila Los campos Isila, yo ya quemé todos los campos Isila Ah, ya me quedo un campos Isila Supongo que con esto ya voy a terminar la misión. No sé, ya terminamos. No entendía por qué me faltaba, no lo había visto. Así que nada, ahora sí ya me voy a ir a entregar las misiones. Porque claro, ya hemos terminado y vamos a ver qué nos dicen. No sé si se entregan las misiones. No me acuerdo si se entregan las misiones. No, creo que no se entregan, simplemente las completas y ya vamos a hacer más misiones. Así que voy a hablar con él, supongo. Ah, sí le entregué la misión. Se la entregué y ya no me dio más. Y vamos a ir al otro igual. Y vamos a hacer lo mismo. Lo raro es que no me han salido eletritas de que terminaste el juego o nada. O sea, es como que muy raro en... No sé. Es raro no ver a mi hijo. A Zen. ¿Quién? ¿Muducha? Tu Hajra... ...Duchanta. Así que nada chicos, eso va a ser por el día de hoy. La verdad que miren, es muy raro, es muy muy raro. No me da más misiones que hacer, o sea, ya no me ha dicho nada, absolutamente nada. Vamos a ver qué aldeas puedo actualizar. Es la de él. Y ya no tengo más misiones, o sea, simplemente me he quedado sin misiones. Así que yo creo que, bueno, vamos a darle finiquito a esto porque... ...ya no encuentro más misiones. Lo que me queda es como... ...simpleanamente como... ...puedo decirlo de alguna forma, matar... ...aldeas pequeñas. No creo que ampliando su casa me dé más misiones. No. Al revés. O sea... ...veo que ya no... ...ni siquiera está, si se fijan... ...Takar ya no está. Se cerró completamente. Entonces lo que me faltaría para acabar el juego es simplemente ampliar las casas. Que la verdad que no lo voy a hacer con ustedes. Así que eso, chicos. Ya dejamos Arkary hasta acá. Este ya es el último episodio. Y buscar, buscar sinceramente... ...amplear las casas es algo que... ...no vamos a perder tiempo en eso. Así que nada, chicos. Eso es todo. Cuídense. Nos vemos en un próximo episodio. Ya saben, suscríbanse al canal. Déjenme like. Comenten bajo el... ...bajo me da la inscripción del equipo. Las hacen clic. Los vayan directamente al TTGN. Desde ahí pueden comunicarse con ellos. Y ver si es que quedan en el equipo. Si ese fuera el caso, chicos. Ya saben. Le dan el contrato. No los firmen de inmediato. Y asegúrense de estar felices con lo que tienen. Como contrato. Así que nada, chicos. Eso. Cuídense. Los veo pronto. No.